Buenos días, niños y niñas. Vamos a empezar nuevamente con nuestras actividades, esta vez en el área de comunicación. Recuerden que estamos en la segunda parte, ya que la primera lo hicimos el día de ayer. Con nuestro título, elaboramos un álbum sobre la diversidad cultural para las niñas y los niños del Perú. Estamos terminando la semana 14 del programa Aprende el Casa. Primero vamos a recordar lo que hicimos el día de ayer. Pensemos un poquito y tratemos de recordar. ¡Ah, muy bien! Ayer nos preparamos para la elaboración y difusión de nuestro álbum temático. Recuerda que vimos un ejemplo del niño llamado Paco y él nos contó que era de Moyo Bamba. Nos mostró cómo había organizado su álbum desde el índice hasta el interior de él. Ahora veamos cuáles son nuestras metas. Primero, debemos escribir un apartado del álbum y organizar la información que incluirás en él. Debemos elaborar el álbum sobre la diversidad cultural para las niñas y los niños del Perú. Recuerda que debes revisar todas tus respuestas en relación a la planificación del álbum y las indicaciones paso a paso. Recuerda que puedes usar tu cuaderno, hojas de reuso, cartones o cualquier material que tengas en tu casa. Bien, ya tienes casi todo listo. Es hora de empezar con la elaboración de tu álbum temático. Primero, debes elegir el material y elaborar el diseño de tu álbum. Por ejemplo, pueden ser este tipo de materiales. Pueden ser cartones, cajas o cualquier material que tú tengas en tu casa. Recuerda que nosotros cuidamos el ambiente. Puedes utilizar cuadernos, cartones, hojas de reuso o cualquier otro material. Como segundo paso, en la portada del álbum, escribe el título y tu nombre. Luego, pega tu foto o dibújate. Acá, debes colocar tu foto. Debes elegir un título creativo para tu álbum temático y debes colocar tu nombre, que es el que identificará tu álbum. Así como lo hizo el día de ayer, nuestro amigo Paco. Como paso 3, organiza la información seleccionada según el tema. Recuerda que puedes hablar de las danzas del Perú. Puedes hablar de las comidas. De los juegos, ya sea los que te presentamos, en las fichas o alguno que hayas investigado con tus familiares. O de las lenguas originarias del Perú. Después, debes escribir tus compromisos. Procura que esta parte sea en una hoja sola, ya que esta parte es muy importante. Ya que aquí te vas a comprometer a seguir difundiendo la diversidad de nuestro Perú. Después, debes elaborar el índice de tu álbum. Recuerda que ayer te mencioné que el índice se hace al último, pero que va al inicio de tu álbum. El índice se realiza al final porque en él vas a colocar toda la información ya organizada que has preparado con anticipación. El índice lo puedes hacer de la siguiente manera. Tu presentación. Puedes colocar las comidas, los juegos tradicionales, las lenguas o las danzas. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Tú vas a elaborar tu álbum de acuerdo a tus criterios y a tu creatividad. Ahora, revisa la escritura de la información, así como de los títulos y subtítulos que tiene tu álbum. Asegúrate de escribir con letra clara y letras grandes. Recuerda que debes usar correctamente las mayúsculas y los puntos. Si ves que algo te está fallando, consúltale a un familiar. Ellos te pueden dar orientaciones para que puedas corregir. Ahora retomamos la ficha con los criterios de la actividad anterior y evaluamos el álbum temático que has elaborado el día de hoy. Esta era la ficha de evaluación que también te la mostré el día de ayer. Como primer criterio, en la portada debes verificar que se muestra el título del tema, el nombre de la persona que elaboró el álbum y su fotografía o dibujo, es decir, tu nombre y tu foto. Debes marcar si se ha cumplido o no. El otro criterio es, el índice presenta los títulos y subtítulos del contenido. Debes marcar de igual manera si lo has cumplido o todavía no. El contenido presenta información, dibujos o fotografías según la diversidad cultural organizada. Debes también evaluarte con un sí y un no. El otro criterio es, los títulos y subtítulos dentro del álbum están escritos con letra clara y grande. Recuerda que si no sabes cómo se escribe una palabra, puedes acudir a tu diccionario. Debes evaluarte también con sí y no. Por último, debes verificar que se consideran los compromisos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país y evaluarte con un sí y un no. Usa tu creatividad para organizar tu álbum. ¡Listo! Ahora, con todas estas indicaciones, ya tienes tu álbum listo. Ahora lo puedes compartir con tus familiares, compañeros y compañeras. Tu maestro, tu maestro. Quienes elegirán el medio. Puede ser a través de fotos, grabación o video para compartirlo. A su vez, con todas las niñas y los niños del Perú. Cuando tengas tu álbum listo, que sé que tú ya lo has terminado, puedes presentarlo a través de un video y lo puedes compartir en nuestro grupo del aula. Pide apoyo a un familiar para que tu video sea muy creativo. Por último, evalúa tus logros y señala tu desempeño según corresponda. En tu álbum, ¿planificaste la elaboración sobre la diversidad cultural? Debes evaluarte si lo has logrado, si aún lo estás intentando o si necesitas apoyo de tu familiar o de tu profesora. ¿Usaste las mayúsculas al inicio y el punto al final de cada idea? También debes evaluarte con estos tres criterios. ¿Organicé la información que se incluyó en el álbum? Evalúate también. ¿Escribí la información sobre el tema? ¿Escribí los títulos y subtítulos con letra clara? ¿Elaboré y compartí mi álbum sobre la diversidad cultural? ¿Revisé si se entiende la información contenida de tu álbum? Todos estos criterios debes evaluarte a través de estos tres indicadores. Ahora recuerda, tu álbum sobre la diversidad cultural del país es un tesoro. Cada vez que lo necesites, puedes recurrir a él. Además, puedes ir incorporando sobre la maravillosa riqueza de nuestras costumbres y tradiciones del país. Y así vas a seguir aprendiendo. De repente, más adelante, puedes incorporar sobre las culturas, información sobre las culturas, sobre lugares turísticos o de repente animales y plantas. Muy bien niños, los felicito porque han terminado su álbum temático con éxito. No te olvides compartirme tus evidencias. Que Dios te bendiga en cada paso que des. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!